Llegó el momento de la voz de los expertos. Muy buenos días Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección de Hidrosoluciones para Condominios. Aquí estamos Elías y yo esperando tu sección del día de hoy. Muy buenos días Tibaire, muy buenos días Elías. De regreso Elías en esta sección, lo cual es algo para celebrar. Mira Jaime, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, mira, vamos a continuar conversando sobre el tema del sistema hidronomático, que es el sistema más común y el más complejo que conseguimos en casi cualquier comunidad, cualquier condominio, ya sea comercial o residencial. La última vez conversábamos sobre el tema de las bombas de agua y la importancia de poder tener registrado física, digitalmente, sus características originales. Yo comentaba con la audiencia que muchísimas veces nos encontramos que por razones externas las placas de las bombas no están pintadas o las quitaron. Y entonces esto se convierte en un problema para la comunidad a la hora de tener que hacer una reparación o una sustitución, porque al no tener esa información, pues no sabemos con precisión de cuál es el equipo que necesitamos reemplazar, si ese fue el caso. Y esto trae como consecuencia, costos adicionales a la comunidad. Entonces decíamos la última vez que, bueno, la hidrosolución de aquel momento era que, bueno, se hiciera la gestión para rescatar esa información si fuera posible. Hoy quisiera referirme un poco a eso que llaman el pulmón, ¿no? La herramienta, el término técnico correcto es tanque de presión, pero bueno, yo entiendo que es casi imposible que la gente en el común de la persona, pues, deje de decir pulmón. El tanque de presión es un cilindro de acero, de láminas de acero al carbono, el cual almacena agua y aire. Las bombas del sistema succionan el agua del tanque de almacenamiento y lo bombean o lo inyectan dentro de este tanque que está lleno de aire. El aire es un fluido no compresible, entonces llega un momento en que ya no puede entrar más agua y ahí el sistema, a través de unos mecanismos de emisión, se paralizan, se paralizan y se reactiva cuando alguien abre una llave o cuando se empieza a usar el agua nuevamente, entonces la relación de la presión entre el aire y el agua se descompensa y la bomba inicia el ciclo nuevamente para restablecer ese declínico. El tanque de presión, como les dije, es un cilindro de acero al carbono que recibe agua y esa unión del agua con el acero, pues, eventualmente va a ocasionar que este se corroba. Eso no es un proceso que ocurre inmediatamente, un proceso que ocurre en muchos años. Hoy en día, desde hace ya unos 10 años aproximadamente, los fabricantes de estos tanques han bajado el tiempo de la garantía de estos tanques a 5 años aproximadamente en promedio. Cuando hace más de 15 años, pues la garantía eran 10, a veces hasta 20 años. Bueno, porque los materiales de construcción de aquel entonces, de aquellos años, eran mucho mejor. La calidad del agua era otra. Y entonces, hoy en día, como esos factores han cambiado para peor, entonces ahora los tanques le dan una garantía promedio de 5 años. Entonces, allí, los condominios, la junta de condominios, nuestra sugerencia es que, si saben la fecha de fabricación del tanque, que también muchas veces está en la placa, verifiquen si ya ha pasado la mitad de ese tiempo. Y si ha pasado ya la mitad de ese tiempo, es el momento de hacer una gestión de mantenimiento preventivo, que consiste en, bueno, vaciar el tanque, ¿no? Limpiar, sacar el óxido y aplicar posteriormente una capa de algún producto, de algún producto epóxico que, anticorrosivo, que aumente el tiempo de vida del tanque. Entonces, esta sería, en esta semana, pues una sugerencia. El mantenimiento preventivo, para resumirlo, del pulmón o tanque de presión, consiste en limpiarlo por dentro y aplicarle una placa de alguna pintura epóxica anticorrosiva que aumente la vida, aumente su vida. Oye, qué interesante, Jaime, porque normalmente en el condominio no hay una persona que tenga la responsabilidad con respecto a la bomba. Entonces, es algo que debe conversarse a la, a alguna altura, vamos a suponer que en mi edificio que tiene ya más de 50 años, alguien, alguno de nosotros escucha esto, por ejemplo yo, y digo, bueno, yo no tengo la menor idea. Entonces, comienza la indagación, hablar con los miembros de la junta de condominio y bajar a ver, a revisar con una linterna, con una lupa, con alguna, algún adminículo, a lo mejor para limpiar las partes de metal y poder determinar dónde está esta placa y cómo poder identificar y tomar nota y luego cómo guardar, cómo archivar esta información, quién la debe tener, en qué lugar debe estar todo esto, porque cuando venga el momento del mantenimiento, del cambio, de la compra, de algún repuesto, como decías tú, es una información que resulta esencial. Sí, bueno, yo digo que, fíjate, cuando, el deber ser, digo yo, ¿no?, que cuando, cuando una junta entrega su gestión, debería entregar, además de las cuentas, un inventario de los activos y el estado en el que están. Con el sistema, con los sistemas hidroneumáticos, es muy usual que los condominios tengan una empresa que haga el mantenimiento y van una vez al mes a revisar. Lamentablemente, la gran mayoría de estas empresas, por muchas razones que no vienen al caso, no prestan mucha atención a estos detalles. El condominio, los miembros de la UNT condominio, sí, bueno, habría que nombrar a alguien, pero bueno, eso, tú sabes que el tema de la participación en esto, pero debería haber alguien responsable de los activos del condominio, no solamente del cuarto de bomba, sino también los ascensores, el cerco eléctrico, o un equipo realmente, porque bueno, no es la persona para hacer eso, a menos que no trabaje fuera de su casa, sino que se dedique a trabajar en esto, bueno, podría tener el tiempo y la gestión para hacerlo. ¿Dónde guardar la información? Bueno, física y digitalmente, un registro fotográfico y tener un correo electrónico, de manera que mañana ha pasado la nueva junta de condominio, Gabriel Santana entra a la junta de condominio de la residencia del Marqués y le pregunta al papá, mira, ¿dónde están? Entonces, bueno, aquí está y le manda el correo y ahí está la lista de todos los activos, de las bombas, los proveedores, todo esto, porque cuando compramos un activo, sustituimos una bomba, cambiamos la huella del ascensor, el proveedor nos emite una factura o un recibo, esa se la entregamos a la junta, a la administradora, pagan al proveedor y ese documento lo mandan a un archivo que después de cinco años lo mandan al archivo muerto y se perdió. Y a lo mejor la huella del ascensor dura diez años y cuando hay que cambiarla, pues entonces no se sabe con precisión cuáles son las características de esta, ¿no? O sea, esto hay que guardarlo hoy en día con los medios digitales que hay, pues lo más complicado es llegar a la información. Los tanques de presión o los pulmones y ojo, cuando se ven signos de corrosión, yo le digo a mis clientes hay que salir corriendo porque ya eso es un proceso irreversible, progresivo e irreversible que va a llevar al cambio del tanque, lo cual va a ser una inversión importante y allí a lo mejor entra en juego que si se logra tener los créditos de los cuales hablaban anteriormente, pues se pueda resolver de manera relativamente rápida y que la gente pueda tener agua en el menor tiempo posible porque en el caso contrario es un dolor de cabeza hacer todas las manipulaciones técnicas para entonces que las bombas trabajen de manera directa, racionadamente con las malas consecuencias que trae eso para el día a día de las personas. Mira Jaime, esto que tú estás diciendo se me ocurren dos cosas, la importancia de que un administrador pueda manejar esta información que tú estás diciendo, no solamente el administrador sino la junta de condominios y la importancia de los archivos digitales, de digitalizar todo esto que tú nos estás hablando de las reparaciones de las notificaciones de los mecanismos de mantenimiento, de los planes de mantenimiento, todo esto digitalmente porque de otra forma como tú bien lo dices se pierden. Bueno, parece que tenemos un... Bueno, el próximo jueves entonces tocaremos otro tema de este tema tan interesante porque de verdad que para mí es novedoso que yo en condominio y que es de tanta importancia porque es uno de los mayores activos más importantes de los condominios. Gracias Jaime por la sección del día de hoy. Gracias a ustedes, buenos días y nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Dentro de 15 días, así es. Hasta luego, buenos días. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com